Inspirada por la pasión en la pastelería e innovar y crear toques dulces diferentes, Claudia Cruz decidió darle forma a su idea de negocio, al que llamó Dulce Antojito, un emprendimiento que inició con pasteles elaborados en casa. Hoy cuenta con la creación de las nuevas donitas, en las que el cliente tiene la opción de agregarle diferentes sabores. La idea de negocio ha crecido gracias a que se ha viralizado en la red social TikTok desde hace tres semanas. Para mí esto es un antojito, no es un postre cotidiano, no es una torta, como le decimos, no es un helado, es un antojito que uno no se da diario y de ahí nació el Dulce Antojito. Sí, la verdad es que sí, todo nació en relación a mi familia, tanto el nombre como los postres, porque salieron de que les gustaba, me apasiona y bueno, se fue uniendo una cosa con la otra hasta que llegamos. Y tomé un curso de Colombia, entonces de ahí, de la receta de Colombia, fue que yo creé mi propia receta y es donde apareció las donitas de Dulce Antojito. Entonces, después mis hermanos dijeron de que estaban buenas, las vendí allí mismo, estaban los clientes que ella tenía y les gustó, entonces fue como que, ah, esto va a funcionar. Esta madre de familia ahora cuenta con un carrito de ventas, pues ofrece estos exquisitos productos en una de las paradas de buses de la Unan Managua. El año pasado, por decirlo así, yo tenía la idea de que yo quería un carrito, un carrito móvil, algo en que podía moverme en cualquier parte y que la gente pudiera, como tal, Dulce Antojito, probarlo, ¿no? Pero no teníamos el carrito, entonces me puse con mis hermanos a idear, creamos las ideas, lo construimos y... En un lugar así es primera vez, porque siempre atendía pedidos de pastelería, pero todo era privado a través del teléfono y casi nunca movía las redes sociales. Claudia también desea crear nuevas recetas que endulcen el paladar de los clientes, todos fabricados desde casa sin ningún preservante. Además, expresa que su sueño es tener su propio local físico. Vamos a tener ya los otros postres que son también de Dulce Antojito, como el Chocoflan, que tampoco es muy común. Es Chocoflan, flan de coco también, vamos a tener tres leches y dos creaciones que son de Dulce Antojito, uno se llama Nidito de Amor, que es con torta de vainilla, mermeladas de fresa, las fresas, las mermeladas las hago caseras también, y chantilly, y el dulce de chocolate, que es torta de chocolate húmeda, con chocolate que también lo hago. Para esta madre, el camino del emprendimiento ha sido difícil en muchas ocasiones, pero asegura que gracias al apoyo de la familia ha sido posible comenzar a darle forma a sus sueños. Si usted desea probar estas dulces creaciones, puede hacerlo a partir de las 3.30 de la tarde, en la parada de buses de la UNAM Managua, o bien llamando al teléfono que aparece en pantalla. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV ¡Gracias por ver!